Cómo mejorar tu situación financiera. Primero ahorra y luego gasta. La riqueza depende mucho de tener un plan o una meta y luego apegarse a ésta. Aprende de quién ya logró la riqueza. Observa sus actitudes y trata de imitarlas. Repite para tus adentros que mereces riqueza. Cuando crees firme y sinceramente en lo que piensas es más fácil que se realice. Decídete a tener riquezas y comprometete a realizar el esfuerzo necesario. El esfuerzo combínalo con buena actitud y un sistema de creencias adecuado. La gente estará dispuesta a ayudarte cuando vea tus esfuerzos por prosperar. Si sabes solicitar ayuda, aumentará tu capacidad de recibir. Premiate cuando alcances tus objetivos. Ser económicamente independiente, es saber que puedes disfrutar de tu dinero. Y así se convierte en un incentivo para ganar más. Descubre tu talento, tus actitudes y habilidades, busca la manera y ve en de los. Hazte útil. Expande tu sistema de creencias en cuanto a lo que eres capaz de lograr. Descubre una buena idea en un libro, en una grabación o en un video. Por estos motivos lleva contigo siempre algo de dinero. Te da seguridad, te sentirás más próspero y te acostumbrarás a tener dinero. Cuida tu dinero e inviértelo. Aprende la diferencia entre gastar e invertir. Recuerda que el único responsable de tu vida y tu economía eres tú. No culpes de tus acciones a tus padres, el clima, gobierno, empleo o educación. Emprenda todo reto con entusiasmo y seriedad. Las personas que han hecho fortuna, empezaron a ganar dinero justamente, cuando dejaron de angustiarse por ello. Recuerda que la pobreza puede ser un estado mental. Se alivian quienes creen que pueden curarse. Para vencer se requiere esfuerzo, iniciativa y determinación.